El cuerpo técnico encabezado por Armando La Perra Carrillo realizará la primera convocatoria para la escogencia de los jugadores que conformarán el equipo vallenato que participará en el campeonato de la primera C o tercera división del fútbol profesional colombiano. Estamos también a la expectativa de las convocatorias, somos conscientes que el fútbol de Valledupar y de los corregimientos y por qué no de los departamentos aledaños cuenta con una muy buena calidad técnica, los muchachos seguramente van a estar ilusionados con este proyecto. La cita será el lunes 31 de mayo en la cancha del barrio Las Flores a partir de las 6 de la mañana. De brindarles la oportunidad de seguir luchando, de seguir soñando, de que se vuelvan a ilusionar con ese sueño que tienen de ser jugadores de fútbol profesional. Los participantes deben ser jugadores mayores de 18 años y tendrán que llevar tapabocas, alcohol personal, guayos, canilleras e indumentaria blanca, camiseta, pantaloneta y medias. Bueno, la oportunidad es que tengan, mantengan viva esa ilusión. Obviamente sabemos que el fútbol es un deporte muy competitivo, donde son pocos los que llegan, pero todo depende de la actitud, de las ganas que tenga la persona aquí. Y Delfonso Pitre será el asistente técnico del conjunto vallenato, mientras que Juan Carlos Romero trabajará como preparador físico. Alinson González, conocido como Tite Hoyos, es el presidente del equipo azul.